Música Yo cada vez más encuentro gente de fe que se involucra más en política Y que tiene que ver con esa esencia de servicio al otro Y que no podemos ser indiferente al dolor ajeno Y que también tiene que ver eso con el peronismo, con la esencia Pasa que, claro, cuando yo elegí ser peronista Lo que pasa es que hay que contarle a la gente Si hay una mujer peroncha que tengo de amiga es la coquita Gracias La coquita es peronero Gracias, gracias Vos sabés que yo te quiero Y de hecho, creo que pegamos buena onda del día uno Las Juárez al poder Caímos vestida igual a las Juárez Esa es una cosa que tenemos que resolver Es verdad Coquita O sea, parece, viste cuando vos llamás a una amiga y decís Che, loca, ¿qué te vas a poner para ir al baile? Nosotras no nos llamamos Pero naturalmente vamos vestidas iguales Y a veces, no sé, porque tenés la misma marca Ella se lo compra en Fucsia y yo me la compro Y no es que coincidimos en ponernos de acuerdo Pero con Coquita tenemos una conexión Sí, una conexión de vestuario Claro Y ahí fue que nos miramos Y encima dijimos las dos Juárez ¿Qué? Claro Vos te levantaste primero cuando yo juré, ¿no? Ah, es verdad ¿Yo fui primero? Sí, porque Jorgelina Claro Claro ¿Sí? ¿Vos te levantaste primero? Claro, Jorgelina, Juárez, Jorgelina Sí, bueno No, bueno Es que primero vos fue luego en los de Capital Ah, tenés razón vos Yo juré primero Tenés razón Sí, yo casi me caigo Eso tendría que haber sido un... Un blooper No, tendría que haber sido un llamador De que algunas cosas no iban a ir bien Porque yo me resbalo Claro Me compraste terreno, digamos Y me puse muy nerviosa porque fui así ¿Viste cuando estás a punto de caer? No, pero además era un poco resbalo Sí, habían encerado además Y claro, me puse muy nerviosa Me dio mucha vergüenza porque casi compro terreno Y eso ya me desconcentré un poco Sí, claro Y no lo saludé Me acuerdo al doctor Catalano Ese lo hice oso, ¿viste? Claro Y después me agarraba la cabeza Pues me daba mucha vergüenza A ver, lo dejó pagando ahí ¿Vos sabés que yo me emocioné mucho? Fue como que ahí caí, ¿viste? Porque pasó la elección La elección fue re intensa, ¿me acuerdo? Después de la elección Me agarra una gastritis Porque viste que ya Es como que se te baja todo el nervio Me internaron dos días por la gastritis Y claro, después tenía que jurar Yo todo esto ahí era concejal Y nunca había llorado ni nada Y ese día al verla a mi familia Al haber jurado por Dios Por la patria De verdad que fue el momento Donde yo me emocioné Y te das cuenta Y mirá, me encanta verte emocionada Porque tu mamá te vio Te vio y vio también La razón por la que hacemos política, ¿no? Sí, mi vieja no lo entendía al principio Pero la responsabilidad que asumíamos En ese momento El agradecimiento con Dios Con la gente y todo Y sobre todo la responsabilidad Y debo decir que tu mamá Debe estar muy orgullosa Porque durante estos cuatro años casi Hemos demostrado esa responsabilidad, ¿no? Sí, seguro Y hemos sido consecuentes, digamos Por lo menos A nosotros las minas en política Nos cuestan tanto las cosas Las que no somos hijas de Exacto, sí Novia de Nos cuesta tanto Es mucho más difícil Y la verdad es que uno lo dice Y lo repite Pero uno lo dice con enojo Pero cuando te toca vivirlo Te toca estar del lado Del remo constante Sí Y vos ves que por ahí es tan fácil Para otras mujeres Y van desmedro O para otras personas, ¿no? Sí, quizás personas Sí Pero van desmedro del trabajo Que uno le pone con el cariño Yo puedo tener muchas diferencias Con vos ideológicas Que las solemos hablar seguido Pero no puedo no ver en vos, Koki Una mujer Con muy buenas intenciones Con mucha capacidad de servicio Donde encuentra en la política Un lugar que es para hacer Para transformar realidades Porque vos te identificas con ese rol De haber estado del otro lado Porque lo asumo con absoluta responsabilidad Moni Y de verdad que Que bueno, no Me voy a emocionar seguro Pero bueno, voy a tratar de que no Lo asumo con tanta responsabilidad Que te digo que no hubo un día Que no haya estado trabajando 24-7 Trabajando realmente Porque cada vez que me voy a dormir Es como que le doy Gracias a Dios por ese día Pero también repaso Qué hice para cumplir Con esta responsabilidad ¿No? Y muchas veces No te voy a decir Que te pasa también Que te colapsás Que no llegás A cubrir todo Porque no llegás O muchas veces También la tarea Del legislador Por ahí no es manejar la lapicera Y no poder dar solución a todo Y eso también Te frustra un montón Un poco te frustra Pero hay que volverse a levantar Y seguir dando Esa pelea Y ese trabajo Por eso es también Que asumí este desafío De poder formar parte De una lista En estas elecciones nacionales Porque considero que no son una No es una elección más ¿Entendés? Es una elección importante Donde no solo se define El rumbo del país Sino también De nuestra provincia Y de las discusiones Que vamos a tener Tanto en el Congreso Nacional Como en el Parlamento Del Mercosur Que es mi caso ¿No? Sí Vos fíjate que he tenido Un montón de notas A parlamentaria del Mercosur Por el Distrito Salta Coqui Nosotras Las mujeres que hoy Estamos en política Tenemos agendas comunes Siempre ¿No? Esto de 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 la violencia Con las mujeres Y demás Pero si vos tendrías que Con tu experiencia Como concejal Como diputada Sí Ponerle Poner un tema en agenda De las mujeres Que estamos en política ¿Cuál pondrías? De las mujeres Que estamos en política O para las mujeres Para las Bueno No podemos ampliar Para las mujeres En general Bueno Para las mujeres Para quien te conozca Diga ¿Qué piensa Coqui? Yo pienso que Hay muchísimo por hacer En materia Sí De prevención Y erradicación De las violencias De género Esto engloba Todas las mujeres ¿Por qué? Porque hay distintos tipos De violencia de género ¿No? Tal cual Y ahí abarca Y ahí abarca Bueno La violencia física El peor de la expresión De la violencia de género Que son los femicidios Y lamentablemente Salta Sigue siendo una provincia Que encabeza Las tasas más altas Tanto de violencia de género Como de femicidios Pero además Tenés la violencia Psicológica La violencia económica La violencia política Que es a lo que vos Te referís también Que es una Una realidad ¿No? ¿Y vos te sentís? Que esto que a las mujeres Nos cuesta mucho más Sí Es cierto Digamos Y es una brecha Que todavía Se debe acortar Digamos Si bien Se ha avanzado Quizás En políticas De sanción En políticas De reparación Para hijos De las mujeres Que nosotros Tratamos Estas leyes ¿No? Pero falta Una política De prevención Y erradicación De las violencias Y que tiene que ver Con este proyecto De ley Que sacamos Que vos también Me ayudaste Que fue una suma De organizaciones De mujeres Sociales Y todos los diputados De distintos sectores Acompañaron Y obtuvo La media sanción Que era Para implementar Un sistema provincial De promotoras Territoriales En prevención De las violencias De género Y familiar Pero que lamentablemente No es ley Porque no lo trata El Senado ¿No? Eso es del Senado ¿No? Eso es del Senado ¿Cómo nos hace Doer la cabeza? Bueno, no, no Sí Ahora vamos a tener Una senadora amiga Sí, es verdad Coquita Para ir terminando La nota Yo Che, sí Pasó volando ¿No? Es que es así En estos lugares Así se pasa Yo te invito A que aproveches Estos minutitos Y vos les cuentes A la gente ¿Quién sos? ¿Y qué valores tenés? No me cuentes Las cuestiones ideológicas No, contame ¿Quién es Coqui? ¿Y qué son los valores? ¿Cuáles son los valores Que lleva Cuando va a ocupar Una banca? Cuando tiene Una discusión política Cuando siente Que tiene que hacerse escuchar Bueno, decirle a la gente Bueno, que me dicen Coqui Me van a encontrar En la boleta Del Frente Unión por la Patria Como precandidata Al Parla Sur Tengo 32 años Tengo la fuerza Y la capacidad Para poder Pelear Y luchar Y trabajar Fundamentalmente Para que Salta Empiece a crecer Que forme parte Del mapa productivo Pero fundamentalmente Decirle A cada salteño Y salteña Que no pierdan Las esperanzas ¿No? Que yo entiendo Que hoy Estamos viviendo Un contexto Muy difícil Pero que nada Está perdido Que no La política No es mala Que existen Los malos políticos Yo le puedo asegurar Al vecino y a la vecina Que yo quiero lo mismo Que ella Que es vivir en una salta Que crezca En una salta Con oportunidades En una salta Segura Necesitamos Trabajar Contra el flagelo De las adicciones Que lamentablemente Vemos que cada vez Crece más Esto también se debe A que tenemos Fronteras permeables Todo esto Se puede trabajar En conjunto Nación Provincias Municipios Es importante Invitarlo Al vecino Que salga A votar En estas elecciones Porque todos Podemos involucrarnos De diferentes maneras Y poder hablar En un diálogo Respetuoso Aunque pensemos Distinto Siempre Siempre Y eso es clave El diálogo El diálogo Es el camino A todo O sea Yo creo que Debemos dejar De vernos Como enemigos Y unirnos todos Como salteños Para pelear Por todo lo que nos falta En eso No nos perdemos Estamos pensando igual En donde nos estoy perdiendo Es donde llegar A tu casita Mamucha Estoy dando vuelta No hablamos en esta Entonces Bueno 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 La tengo que dejar La coquita Y no sé dónde No Yo la dejé Que se pierda Para seguir hablando Coqui Gracias Gracias por este ratito Gracias a vos De verdad Gracias a vos Y celebro Y celebro Esto Bueno No te sigas Poniendo loca Con mi gobernador Te lo pido Por favor Bajame Un par de cambios Pero yo nunca me puse loca Bajame un par de cambios Coquita Así te lo pido Pobre No 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 Yo la verdad Que nunca Es en contra de nadie Ni tampoco es personal ¿No? Lo mío tiene que ver Con la defensa De mi gente Yo te lo voy a decir Ahora y en cámara Si vos tenés más que ver Con nosotros Vos sos Escuchame una cosa Sainz es pertenencia No hay más salteño Mirá Que Sainz Vos sos igual Yo no entiendo Cómo las cosas de la vida No te han traído Por estos lares Pénsalo Pensalo Yo te vuelvo a decir Lo mío no es personal Yo no tengo nada En contra de Aflojale Aflojale Aflojame Nadie Solo Lo mío es político Y tiene que ver Con la defensa De mi departamento De mi gente Tiene que ver con eso Que es importante Decirle a la gente Políticamente Claramente Estamos En distintos Espacios Pero Pero lo mío Tiene que ver con eso Además Siempre fui Una posición constructiva Nunca me quedé En la crítica Por criticar Sino que también Siempre propuse Bueno También sos bravita ¿No? Pero como Siempre propuse Para retarmela Mi coquita querida Yo quiero destacar algo Tu generosidad De haberme invitado Al programa Tu buena onda Y estar siempre predispuesta A ayudar Y a trabajar En beneficio De los salteños Y eso Y eso hace A esta sororidad Y a este compañerismo También que existe ¿No? Que no es todo Pálidas Digamos Bueno Mamucha Escuchame Escuchame Bueno Es difícil No te puedo decir Que te vaya bomba Claro Pero sí Decime Que me vaya bomba Sí te puedo decir Que deseo Que sea lo que Dios quiera Para vos Y que en el lugar Que te encuentres Siempre puedas tener La representatividad De tus valores Así es Puestos en la política Y celebro siempre Que mujeres como vos Estén en política Gracias Gracias En ese sentido Te banco a morir Gracias Está difícil el voto amiga Pero hasta ahí llego ¿Sigo? Sí Acá no Acá doblo Bueno Sí Listo Mire Casi que te hago Dar otra vuelta Pero digo No me va a contestar Entonces mejor A vos ya me deje Gracias Coquín Gracias a vos De verdad La pasé re bien Y un saludo afectuoso A toda la gente Que nos mira Sí Sobre todo No le hagan caso A Mónica Vótennos Lo que sí A la producción Maná le saludo Que los demoraste ¿No? Ay sí No Cuatro y cuarto Coquí Me llegaste tarde A todos lados No No Vos me dijiste Cuatro y media Y cuatro y cuarto Estuvieron Pero bueno señora No vea esta discusión No vea esta discusión No vea esta discusión No vea esta discusión Gracias.